De Disney y Pixar, Cars 2, solo en cines. Para completar su misión, el Rayo McQueen necesita servicio eficiente y respuesta inmediata. Vos también podés tenerla. Asegurá tu auto en Answer y llévate de regalo un DVD player con el skin de Cars 2, la nueva película de Disney y Pixar. Además, sorteamos 100 películas de Disney y Pixar y 100 DVD players. No te pierdas esta promo. Llámanos. Answer. Un seguro que responde. ¡Gracias!